Listo, vamos a recordar que fue una genital, porque el día viernes vamos a conocer quién sería el mejor y la mejor combatiente. Tres, dos, uno, ¡Combate! Va Ernesto, va Cotto. Vamos a ver, Ernesto. Tocó el agua con el pie derecho, Ernesto. Y Cotto sale con mucha calma. Mucha calma, a punto de tocar la campana. ¡Capanazo! Saludos para Ailín Ferreira y Micaela Ferreira, que viven en Buenos Aires, Argentina. Hay una tremenda sintonía en Argentina. Saludos para todos. Según enfrentamiento, la cumpleañera Simena y Lili Alondra, que el día de hoy se van a enfrentar en un desafío de baile. A la cuenta de tres, dos, uno, ¡Combate! Sale la dos, sale Alondra y sale Simena. Hoy, cumplió la mayoría de edad. Y de ayer fue tendencia mundial en Twitter. La ausencia de Israel en combate, la eliminación de Israel en combate. Más adelante, Israel Dreyfus habla y lo cuenta absolutamente todo. Lo comentaremos porque se ha dicho de todo a través de las redes sociales. Es fuerte, Simena. ¡Uy, muy pareja la competencia y campanazo! Campanazo entonces para Alondra. Alondra se recuperó de la lesión motivada por una cuatrimoto. ¡Vamos! Es el turno de Zumba y Craig. A la cuenta de tres, dos, uno, ¡Combate! Va Zumba, va Craig. Muy rápido Zumba, muy rápido Craig. ¡Uy, le agarró la mano! ¡Uy, qué bonito enfrentamiento! Pero sale Zumba primero, va a tocar la campana y ¡campana! Impresionante la velocidad de Zumba. ¡Punto! ¡Punto número uno para el equipo rojo! Esto va a dos a uno. Y recordemos que es un taquete individual. Se lo canta. ¡Colo, colo, 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 colo! ¡Vamos, mamá! ¡Sí! ¡Vamos! Siguiente enfrentamiento es el turno de Diana Sánchez contra Paloma Fiusa. A la cuenta de tres, dos, uno, ¡Combate! La Paloma lleva la chata a Diana. Diana parece que estuviera caminando en el fonte con Diana. A partir de ganar la prueba para así. ¡Oye, qué rápido! ¡Uy! Se cae Paloma, se andraca, se golpea, sale la chata. ¡Combana! Lo estaba haciendo bastante bien Paloma. Te daría una... Adiós, la golpea a Paloma. ¿Todo bien? Punto para el equipo verde, tres a uno. Siguiente enfrentamiento es el turno ahora de Nico Pauze y Yoshua. Preparados, chicos, y a la cuenta de tres, dos, uno, ¡Combate! Vamos a ver qué pasa primero ahora entre el este nuevo enfrentamiento. Esto es competencia, esto es combate. Cae Yoshua. ¡Uy! Tocó el agua. No vale. Tocó a Nico también el agua. No vale, vamos con el siguiente punto de mi. Siguiente enfrentamiento, Nico. No hay punto. Creo que no escuchó a Nico. Sí, se escuchó. Si no, estaría celebrando. Es el siguiente enfrentamiento, el turno de... No. ...Shamila. No escuchó. Y Karen Dejo. ¿Preparadas, chicas? A Shamila va a caer. Y a la cuenta de tres, dos, uno, ¡Combate! Recuerden que no pueden tocar el agua con las extremidades. Le pasó a Ernesto y le acaba de pasar a Nico. Uy, ya tocó Karen. Ya tocó Karen. Ahora, Yamila tiene que pasar, tiene toda la calma del mundo. Karen, como quien diría, como quien dice, ya fuiste. Ya fuiste. No escucha Karen. Va, va, Yamila. Pasa, Yamila. Toca la campana. Punto para el equipo verde, punto número cuatro. Para el equipo verde sigue acumulando puntaje. Una cuatro motos para el mejor combatiente. Y otra cuatro motos para la mejor combatiente. El día mierda que se le pueden perder. Es el turno ahora de Ginko contra Giacomo Pinocchio. A la cuenta de tres, dos, uno, ¡Combate! Vamos, vamos, vamos. Llegando todo Ginko. Ginko que se siente mal, pero ya perdió. Le tocó el agua, se agarra. Toca el agua Giacomo. Eso quiere decir que Ginko puede pasar con mucha calma. Sumar puntaje. Y toca la campana todavía. ¡Campana! ¡Campanazo! ¡Campanazo para Toby! ¡Vamos! Primera colchoneta que baila, ¡vamos! Siguiente enfrentamiento. Es el turno de Débora y la China. ¡Vamos, chicas, preparadas! China, China, China. ¿Qué haces? ¿Por qué gritas? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy acá? No tienes por qué gritar. ¿Qué pasa? Si quieres hacer un reclamo, hazlo formal. No me grites desde allá. ¡Justado! ¿Quién está dejando, Gustavo? ¡Justado! A ver, muévelo ya. Porque es la primera que reclama y todos lo han hecho. Está exactamente igual. Vamos, fuente, Pipi. ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Va, entonces, Débora. Sale la China, sale Débora. Y eso no les digo que Paloma llegó muy bien, solamente que en el cálculo... ...tenredó. ...y tocó el agua a Débora. Tocó el agua a Débora. Pasa la China, entonces. Vamos a ver si suma junto. Este es el primer enfrentamiento. Al parecer habría una segunda ronda. Toca la campana. Empieza la recuperación del equipo rojo. Podría alcanzar al equipo verde. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Igual está desajustado. ¡Ah, ya, 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 ya! Se encuentra desajustado. ¡No, no, 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 no! Perdón, Reyna. China, no empieces con tus quejas. Ya todavía has compartido una buena combatiente. Y más bien, vamos. En el turno de Koto contra Mario. Y de Ibarre, más conocido como Mario Broster. A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Este viernes, solo uno. Y una. Están considerados como los mejores combatientes. Se podrán llevar una a cuatro moto cada uno. ¡Uy, Koto tocó el agua! ¡Vale, Koto! Muy calmado Mario Ibarre. Se iría por el tercer punto para su equipo, alcanzando el equipo verde. ¡Campana! Punto número... Punto número cuatro. Seis a cuatro. Se está recuperando el equipo rojo. Cinco a cuatro, ¿no? O cinco a tres. Cinco a tres. Cinco a tres. Perfecto. Diferencia, solo de dos. Es el turno de Ximena. Es el turno de Alondra. Así que, chicas, preparadas y a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! A ver, Ximena, recordemos que el triunfo del caliente fue muy parejo. Solamente por puesta de mano ganó Alondra. Vamos a ver si Ximena, la cumpleañera, el día de hoy cumple 18 añitos, le puede dar un nuevo punto al equipo rojo. Se demora. Se complica. Sale Alondra. ¡Sale Ximena! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Se dio lo mismo que en el primer enfrentamiento del drama. Le ganó la desesperación creo a Ximenita. Pensó que no había llegado. Es el turno ahora nuevamente de Zumba y Craig. Vamos, chicos, preparados. Recuerden que el puntaje individual a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! ¡Más un vista, Mike Craig! ¡El tonto y el más tonto! ¡Vamos, chicos! ¡Oh! Toca el agua Craig nuevamente y Zumba sale muy calmado, muy tranquilo. Y le va a dar el punto número 4 al equipo rojo. ¡Campanazo, campanazo, campanazo! De Transhumanist en el universo. La sensación. ¡El paso de moda es... Ya, 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 ya. ¡Junto! ¡Sí! 6 a 4. Vamos con el 7 enfrentamiento. Este turno de la chata Diana contra Paloma. Fusa remonta el equipo rojo. ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! ¡Dale, vamos, chicas! Otra vez. Todavía funciona. ¡Paloma, chicas! ¡Va la chata, va la chata, va la chata! ¡Campanazo, campanazo! 7 para el equipo verde contra 4 del equipo rojo. Lo que pasa es que la técnica de Panoma creo que no está funcionando porque hay un peldañito que está tal vez con un mayor espacio uno y otro. Es el turno nuevamente de Galán de Antaño y Galán Joven. Vamos, chicos, preparados. Y a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Vamos a ver qué es lo que pasa, chicos, a José San Máximo. El día de ayer, la eliminación de Mario... Perdón, de Israel causó mucha polémica, muchos comentarios. Ya tocó el agua el equipo rojo. No solamente dentro de los estudios de combate, sino también en las redes sociales. Hoy Israel habló. Y hoy tenemos a todos ustedes. Tranquilamente, Nico Ponce nuevamente toca la campana y le da un punto más al equipo verde. Es el turno ahora... Coto y Ernesto. Vamos, chicos, preparados. Esto va 8 a 4. A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Viste acá primero la campana. Va Coto. ¡Y tocó el agua! No, no, pero es con las extremidades. Ah, no, porque tocó el guarito, ya había topado. Va entonces con todo Coto. ¡Vamos! Coto va a tratar de pasar para darle un punto más a su equipo. 8 a 4. De venta la ventaja esta vez en comparación al día de ayer con el equipo rojo. ¡Apanazo! Aquí no pueden tocar con ninguna parte en la huida. Está por la aclaración, Fidel. Es el turno de Karen Lejo y Yamira Peñero. Esto va 9 a 4. Siguiente enfrentamiento a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! ¡Más Yamina va a Karen! Lo que me queda claro es que el día lunes parece que hubiera habido un milagro. Porque cero lesiones a partir de las 4 y votos. Eso es verdad. ¡Campana! ¡Campanazo! El uno de mentejas creo que funcionó para que todos se recuperen. Punto. Y a ver si la ventaja a favor del equipo verde es aún mayor. 10 a 4. Parece que no sintiera la ausencia de dos combatientes que el día de ayer se fueron. A la cuenta de... Vamos ya como... Vamos, Ginko. A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Ginko que se encuentra mal de salud, pero así todo... Quiere acumular puntaje. Quiere la cuatrimoto. La cuatrimoto. Y me siento como Ginko no se ha atracado con la pancha de los puntaños. ¿Quién sale primero? ¡Y... ¡Campanazo! ¡Campanazo! ¡Qué tal enfrentamiento! ¡Campanazo para Ginko! ¡Se golpea! Tremendo esfuerzo. Veremos que no se le hagan. Final de Ginko, está bastante mal. No, no, es que le ha caído también. Y en Quito. ¡Ay, ay, ay! La cabeza doblada de pie también. ¿Todo bien, Ginko? La verdad... Felicitarte. Ven, Ginko, ven. Sabemos que está mal de salud. Sabemos que el día de hoy... Están hechas incluso una tomografía. Sabemos que están puestos medicamentos a la vena. Pero así todo, estás aquí para sumar puntos. El tema es... ¿Qué pasaría, qué sería el combate si todos tuvieran tu compromiso? La pinta es lo de menos. ¿Qué te gustaría hacer una pregunta, señor? ¿Y pues? ¿Podrías apoyarlo? ¿Qué te gustaría, por favor, córtamela? Hablando en serio. Hay quienes no se esfuerzan, a quienes se lesionan, a quienes finquen, a quienes... ¿Qué tendrías que decirles? Que se pongan la camiseta nomás, porque combate es un trabajo. Y combate es un programa que, si bien es cierto, competitivo, fuerte. Le tenemos que dar una alegría al público de alguna u otra manera, ¿no? Que se den cuenta que tienen muchísima suerte de estar acá. Muchísima suerte. A mí me se me dio una segunda oportunidad y no la pienso desperdiciar por nada en el mundo. O bien, vamos a comer, lo está demostrando, competiendo de la mejor manera. Es el turno, nuevamente, de la China. ¿Está bien todo? ¿Está ajustado? Ah, no, está ya. Perfecto, justo. Tres, dos, uno. ¡Cómbate! Basta, ¿ves, Débora? Y puesta a ganar el punto a la China, que le ganó en la pasada anterior. La China que se andaba quejando de que estaba... Estaba flujo, pero si estuviera ajustado, tal vez no estaría pasando. Y diría que está ajustado. Basta la China. Baja la China. ¡Bota la China! ¡Bota la China! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Vamos a aquí, pasa! ¡Ocho, con agua, voto! ¡Pasa Mario! Le da un punto más a su equipo. Punto número 6 para el equipo rojo, 11 a 6. Pero este puntaje individual, definitivamente importa que el equipo triunfe el día, pero... El puntaje individual es importante. Diana Sánchez con una carita. ¿Y concentración? No, yo creo que sigue indignada, sigue molesta después de lo que pasó el día de ayer. Y esta competencia se la lleva el equipo verde.